Música Vivir con una discapacidad o diferencia, como me gusta a mí decirlo, puede parecer un reto para el día a día. Sin embargo, muchas veces puede ser un valor añadido. Os voy a contar por qué. Mi nombre es Elsa, venimos de Tenerife. Mi hijo Alejandro juega en el Club Deportivo Tenerife-EDI y en casa normalmente lo llamamos Ale. Pues la verdad que me siento muy ilusionado de poder jugar con equipos de la península y de las Islas Canarias también. Mi discapacidad es intelectual y de verdad que en mi día a día la llevo súper bien el tema de la discapacidad. El tener un hijo con discapacidad te hace ver las cosas de una manera distinta. Siempre lo intentas proteger, siempre intentas que no le hagan daño. Yo desde que Alejandro era muy chiquito, cuatro, cinco años, cuando ya empezó en infantil, yo decía, bueno, a este niño le pasa algo. No iba al ritmo de los demás niños, en clase sobre todo. Fuimos dándonos cuenta de lo que pasaba, poniéndoles apoyo educativo, profesores particulares y ahí poco a poco nos dimos cuenta. Nunca te quieres dar cuenta, pero yo sabía que al niño le pasaba algo. No era igual que los demás. Mi mejor virtud es el estar con el equipo y ver cómo disfrutamos de la fase. Yo no me cambiaría por nadie porque soy un gran futbolista. Yo creo que es un sueño de niño, el que toda madre quisiera tener. Yo hablo por mí, pero es mi hijo. Rubén y Álvaro tuvieron un sueño, que era jugar en el Elastic. Entonces, debido a sus características tan particulares, los dos tienen síndrome de Down, inspiraron al presidente a crear un equipo que fuera exclusivamente para ellos. Se hizo una competición y ahí nace el conglomerado que nos lleva hasta la Liga Genuine. El futuro de la Liga Genuine nos llena de pasión, de pasión, de sentimiento. Es abrazos, besos y alegría. Y compañerismo. Eso es. En nuestro futuro se ha hecho realidad. La Liga Genuine, la destaco de ella, pues los valores, sobre todo, en la no competitividad que tienen. Da igual quién gane, da igual quién marque. Yo recuerdo un partido que estuvimos en Las Palmas, en la que marcó un gol el equipo de Las Palmas. Y los del Tenerife fueron a celebrarlo junto con el equipo de Las Palmas. Eso me encanta de la Liga. No nos tenemos que engañar. La competitividad existe. Y nosotros queremos que la tengan. Pero que no sea el fin, sino que sea un proceso de lo que es la Liga. Ganas, fenomenal. Lo celebran como locos, pero es que cuando pierden también. Y como ellos dicen, compartir antes que competir. Y ahí comparten todo. Como veis, la diferencia es en muchas ocasiones una herramienta transformadora. Algo que nos lleva, tanto a nosotros como a la gente que nos rodea, a unos límites por los que antes no habíamos transitado. ¿Y qué pasa cuando superamos estos límites? Os animo a verlo. Me llamo Manel, vengo de Terrassa y juego en la Fundación Barça Genuine. Manel tiene autismo. Entonces, la relación con… Hay muchos grados de autismo, ¿no? Pero a él lo que es la relación le cuesta. ¿Me gustaría que fuera de otra manera? No. Cuando llegas a este punto, lo asumes y ya está. Y yo no cambiaría nada de él. Me siento feliz cuando estoy intentando correr o pasando a mis compañeros o intentando chutar una pelota. Para mí lo más importante es jugar, si es como titular o suplente, me da igual y me lo paso bien. Es cada partido, cada entrenamiento es un revulsivo para él. Intenta superarse como el apoyo que tienen todos los compañeros, como apoya a los compañeros. Y esto te hace que te sientas… no hay palabras para explicarlo. Tengo autismo, pero muy leve. No me dificulta. Hago lo mío, hago lo que puedo. No soy bueno ni… ni malo. Cada día les inculcan valores que ellos los van haciendo suyos. No sé cómo explicarlo. Él no le gusta que le abrace, no le gusta porque es uno de los síntomas del autismo, ¿no? Que les gusta estar un poco… pero sí, sí, aquí se abraza y no… Él es raro que te venga a dar un abrazo así porque sí, pero cuando te lo da, lloras, que te caen las lágrimas. Lo que está haciendo la liga a mí me sorprende, me sorprende porque no los expones a que hay que luchar para que tu rival no sea mejor que tú. Son todos iguales. Una elección para el fútbol. Ayer, cuando llegó Puyol al partido, fue un revulsivo. La verdad es que yo estaba ahí y oía a la gente que llamaba Puyol, Puyol, Puyol… Y fue… todos los chavales se volcaron hacia él. Puyol se volcó hacia los chavales, pasó por todos los campos, les saludó… Los chavales alucinaban. No me esperaba que viniese Puyol a vernos en un partido. Como no sé si le gusta que hermanos en, le he dicho qué tal, solamente. Tengo que reconocer que es súper bajo. La Liga Genuín me parece una idea maravillosa y más como nació, ¿no? Por la iniciativa de dos chicos del Nástil de Tarragona que fueron a ver a Tebas y aquí estamos hoy, ¿no? En una liga con más de 40 equipos y pudiendo vivir una jornada impresionante que estoy seguro de que ellos no van a olvidar nunca. Me he sentido muy bien, muy cómodo. He recibido muchísimo cariño, he visto en ellos muchísima pasión y eso me hace feliz. La verdad es que he pasado un rato fantástico que, como he dicho antes, ellos no creo que olviden esta jornada, pero yo tampoco. Yo creo que esto me recuerda un poco a cuando empezamos a jugar cuando éramos pequeños, que lo más importante era pasarlo bien, compartir, hacer amigos, la esencia un poco del deporte, ¿verdad? Y esto lo habéis conseguido vosotros en esta liga. Tenemos la suerte de ser embajadores de la liga, de participar en un montón de eventos, de estar con los sponsors en innumerables países, pero este proyecto de la liga es especial. Es especial porque se le ha puesto muchísimo cariño desde el principio y ya solo ver el entusiasmo de los chicos que están jugando, de las familias y de cómo está todo organizado, pues es un placer enorme poder estar aquí y disfrutarlo en primera persona. No se trata de vivir con una discapacidad. Se trata de vivir. Nosotros simplemente vivimos. Bueno, yo me llamo Rubén Amazán Estepa, tengo 37 años y soy de Ignacio Tarragona y soy capitán. Y yo soy Álvaro Cano, soy capitán de Ignacio Genuin y estoy muy contento de pertinente a la liga Genuin. Pues es nuestra pasión jugar al fútbol. Desde pequeño jugábamos al fútbol. Amigos, compañeros, compañeros nuevos. Eso es puro diversión. Y estoy muy contento de esta tarde que he marcado un gol y la afición ha estado muy contento como yo. Pues Álvaro es un chico que tiene una capacidad de llegarle a la gente, porque lo vemos en el trabajo, la gente se enamora de ellos. Álvaro es una persona que genera unos sentimientos en los que no te podrías imaginar nunca que podrían darse. Porque nosotros los miramos con unos ojos. Esos ojos van cambiando, la capacidad que tenemos de comunicarnos con ellos, van cambiando porque ellos hacen que nosotros cambiemos. Y eso solo lo puede hacer alguien que tenga algo dentro. Y ellos lo tienen. Para mí, mis padres, es un orgullo. Es un orgullo que tenemos dentro. Ellos dan las gracias que nos apoyan a ver a la liga Genuin. Rubés, es que no tengo palabras para definirlo. Es alegría. Él no quiere enfados. Él... Todo le parece bien. Es que... Es que me emociono, ¿eh? Porque... Porque es que él... Es que te lo da todo a cambio de nada. Yo lo veo feliz y pienso que es lo mejor que me ha pasado en esta vida. La palabra discapacidad... Nosotros somos discapacidad. Nosotros tenemos... Álvaro y yo... a que tengamos 5 dedados... A veces nos vamos... ¿eh? A... Al cine... Al teatro. Lo... Lo que haga falta. ¿eh? Sí... Y... Esa es la palabra discapacidad. Discapacidad. Vamos bien. Para mí, el Álvaro... Es como si fuera mi hermano. Él es de la... Es de la familia. Nuestra vida es esa, somos sorrientes, somos dos, somos sorrientes, cada día nos sorreímos. Creemos que muchas veces la gente con discapacidad se ha de domar o domesticar, llevarla por un camino, y no es eso, es dejarlos ser como son. Y nosotros, si tenemos algún mérito en esta vida, ha sido de dejarlos hacer. Yo creo que el objetivo de cualquier padre es que su hijo sea feliz, que los nuestros lo son. En Liga Genoina hay un compañerismo que yo creo que en la Liga Profesional tendrían que venir a ver algún partido de la Liga Genoina, para ver cómo ellos se comportan, y eso extrapolar un poquito a la Liga Profesional. Así sería mucho más bonito el fútbol, así no habría tanta competencia, y eso. Yo también quiero agradecer a vosotros el tema de la entrevista, vuestro trabajo, vuestro talento, lo tenéis todo. Lo tenéis todo, lo tenéis todo. Nosotros estamos contentos, ¿no? Como está mañana, ¿no? Como está mañana. No grabas, eso no hace nadie. En el hotel no hace nadie. Eso no hace nadie, y vosotros lo habéis conseguido. Mi padre, para mí es un orgullo de tener una gran familia que tenemos de la Liga Genoina, se entiende. Sí. ¿Te sientes orgulloso de tus padres? Sí. ¿Bastante? Bastante. Inclusión, diversidad, visibilidad. Apoyar desde aliens iniciativas como la Liga Genoina, ayudan a visibilizar y poner conciencia. 42 equipos, más de mil jugadores, voluntarios, patrocinadores, familias, para explicar que nuestras diferencias son un valor añadido en la sociedad. Porque cuando superamos los límites, encontramos resultados que nunca antes habíamos descubierto. Espacios de nosotros mismos que nos ayudan a crecer y a aprender a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. ¡Qué bonito, ¿no? La Liga Genoina, ¿no? Sí. ¿Eh? Lo habíamos liado. ¡Guau!